Comunidad denuncia que una de las tapas de la encantanilla del barrio Bosque de la Sira fue hurtada. Asegura que meses atrás habían hecho llegar la queja a la empresa encargada y esta no hubo una respuesta oportuna. Son dos meses que se llevaron y aquí vinieron los de la alcaldía y miraron y dijeron que ya está la fecha y no han venido a hacer nada, no han venido a arreglar, a colocar esta nueva encantanilla. Y así está lo mismo la calle, toda destruida porque agua de barranca vino, hizo un arreglo y la dejó mal hecho, mal arreglado eso. La calle está destruida, llena de huecos y ya no quieren entrar los taxis y los carros de servicios públicos. Hoy temen por qué menores de edad, jóvenes y adultos puedan caer en la alcantarilla y ocasionar una tragedia. Los niños, claro, los niños, las motos, los carros, todo, hasta una persona de tercera edad que venga ahí se puede caer y fracturarse. Esa es la señalización que colocó a las aguas de barranca, pero necesitamos que por favor nos arreglen la vía. Ya hace más de cuatro años se les ha pasado derecho de petición y esta es la hora que nos han tenido ahí como burlándose de nosotros. Esperan que la empresa Aguas de Barranco Bermeja dé una respuesta pronta y le pueda solucionar la problemática a la comunidad del Bosque de la Silla.